El oro, provincia de riqueza y orgullo ecuatoriano, de tradiciones de historia esculpida con trabajo y amor, está ubicada en el suroccidente del Ecuador. Su diversidad de paisajes, su variedad de climas y distracciones turísticas y su identidad gastronómica hacen del oro una provincia ecuatoriana que no puedes dejar de visitar. Las convergencias que resultan de una provincia hecha de diversidad forman parte del patrimonio que su población desea compartir con propios y visitantes. Un conjunto de paisajes, pueblos, ríos, playas, bosques, montañas y sitios históricos. Una provincia que nace en el archipiélago de Jambelí y se remonta hasta alcanzar las estribaciones de la cordillera andina, encerrando en su territorio tres regiones geográficas diferentes. Desde la salinidad de la costa, con playas y mangles llenos de vida, pasando por bosques húmedos subtropicales, hasta los fríos páramos con intensos paisajes y mucha tradición. Recorrer la provincia de El Oro es fácil. Sus cortas distancias, sus facilidades de transporte aéreo, marítimo y terrestre y sus amplias y adecuadas carreteras permiten pasar unos días en la playa, para en pocas horas estar disfrutando de las montañas en una de las sierras más lindas de nuestro Ecuador. Su gran variedad de hoteles y hosterías nos permiten encontrar variadas propuestas de hospedajes cómodas y al alcance de todos. Con recorridos como estos, ofreciendo al turista una gran oferta gastronómica y la posibilidad de disfrutar de relajantes días de playa y con cálidos atardeceres, para en tan solo instantes estar apreciando paisajes de la sierra con exuberantes bosques y montañas. La provincia de El Oro es sin duda un destino turístico infaltable en la agenda del viajero nacional e internacional. Y motivo de gran orgullo para todo el Ecuador. Visita El Oro, no dejes que te cuenten lo increíble que es. www.visitandoeloro.com Ministerio de Turismo del Ecuador www.visitandoeloro.com